Bienvenidos a esta charla y todo lo que veréis en esta charla ha pasado. Los hechos, nombres y tips son semirreales. En algunos tips esta charla podría herir sensibilidades. Compartiremos aprendizajes reales. La realidad y el legacy no entienden de sensibilidades. Somos Rafa y Javi de Codely, tenemos un canal para gente que ya sabe programar y que quiera subir de nivel o a seguir aprendiendo y estáis a tiempo de suscribiros ahí en YouTube, por ejemplo. Así que, si os parece, empezamos. Vale, para sentar un poquito de expectativas de esta charla, básicamente un gráfico de toda vida con dos ejes, eje Y, mononidad, eje X, el tiempo. La charla consiste en tres partes. Van a haber como tres tips principales. Y, al final de todo, va a haber una conclusión que quizás no nos gusta tanto, pero es la conclusión que hemos llegado. Así que, lo siento, es lo que hay. Y ahora sí, empezamos. Empezamos, como hemos dicho, todo esto se basa en una historia, basada en hechos reales, cambiando nombres, cambiando cosas. Algunas cosas van a sonar más o menos, pero estamos en una empresa. Todos hemos trabajado en una empresa. En este caso, una empresa muy bonita, con un nombre muy guapo, Biflash Fan. Esta empresa es una empresa de juegos online, de juegos, minijuegos online, como podría ser esta de aquí. Aquí vemos la landing que se tenía. Muy importante, fijarnos en el año, estamos en el año 2005. Entonces, pensamos que las buenas prácticas de código y todas estas cosas no estaban tan extendidas como siguen lo que están hoy en día. Entonces, estamos en esta empresa, Biflash Fan. Entra una nueva persona a trabajar, una nueva persona que es un crack, que es muy bueno, se llama Benito, es un colega nuestro. Pues, básicamente, entra, va a ver un poquito del código y se da cuenta de, oye, le falta como test aquí, ¿no? Vamos a darle un poquito a los testing, vamos a meterle un poquito, nos vamos de nuestra sala a los ordenadores y vamos a ver nuestro sitio de confianza. En el 2005, lo que lo pedía muy fuertemente, no era Visual Studio Code ni nada de eso, era NetBeans. Súper bonito. Entonces, empezamos aquí y vamos al código. Vamos al código, lo primero que nos encontramos es un controlador. Oye, vamos a ver desde fuera hacia adentro cómo se están gestionando aquí las peticiones y la lógica de negocio, cómo estará bien modularizado todo y ese tipo de cosas que, pues, nuestro amigo Benito se esperaba encontrar. Entonces, abre un controlador donde vemos que está recibiendo ahí peticiones HTTP, barra user, barra ID. Vale, pues, oye, esto es el punto de entrada para obtener los detalles del perfil de un usuario, por ejemplo. Y se pone a rascar un poco y vea, hay dos cositas que dice, uy, 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 esto de que se están usando Singleton por aquí debajo. Entonces, esto ya a nuestro amigo Benito como que le perturba un poquito porque, al final, recordemos que esto lo que va a hacer es mermar la capacidad de testabilidad de todo esto y, además, la lógica de negocio está ahí directamente acoplada al mecanismo de entrega, es decir, al protocolo HTTP o lo que sea, de este controlador. Con lo cual, Benito dice, hostia, a ver, que yo vengo ya de saber todos estos temas de arquitectura de software hexagonal, separación por capas de infraestructura, aplicación, dominio, todo esto, me he hecho los cursos de CODEL y de arquitectura hexagonal, testing y tal, hostia, ahora llegar aquí, pues me sorprende y me pilla un poco a contrapié. Con lo cual, yo lo que esperaría, básicamente, es encontrarme este flujo de peticiones que ya conocemos más o menos, que viene a ser, oye, la petición llega al controller, que eso es infraestructura, de ahí encapsulamos la lógica de negocio, agnóstica al mecanismo de entrega en un caso de uso, que eso es aplicación, y este va a colaborar, pues, con servicios, repositorios, que van a ser interfaces y que se van a ver implementadas en la capa de infraestructura. Básicamente, el flujo de una petición tradicional y común en arquitectura hexagonal que dice, hostia, pues si esto es una base de código legacy que no tiene test, yo, mi ideal, a donde me gustaría llegar, es a esa pirámide de test soportada por una base de test unitarios, test de integración y test de stentuen en la punta final. Así que, esa estrategia que yo pretendo aplicar, porque he hecho los cursos de CODEL y sé cómo va la movida, es los test unitarios empiezan en el caso de uso y el punto de corte son esas firmas, los test de integración van a las implementaciones directamente y los de aceptación cubren todo. Vale, perfecto, hasta aquí es como el ideal a donde queremos llegar, pero, hey, estamos donde estamos, tenemos esos get instants por ahí perdidos. Entonces, dice, vale, ¿qué hacemos? El test unitario que cubriría estas capas, pues, hostia, recordemos que ahí tenemos la mierdecita esa saludándonos de los get instants, que, como mucho, lo podríamos encapsular incluso un refactor automático con el IDE de seleccionar esas líneas y extra function y move a una clase nueva y lo podríamos sacar del controlador para meterlo en un caso de uso, pero seguiríamos con el problema de eso, get instants, que sí que requerirían un refactor ya de meternos, learnos la manta a la cabeza y hacer algo ya un poquito más manual, no dos clics del IDE. Con lo cual, ahí estaríamos refactorizando sin test. Ostras, esto de los test unitarios se me va a complicar si empiezo mi estrategia por ahí. Con lo cual, dices, vale, por aquí voy a sufrir. Siguiente paso. Los test de integración, ostia, esto me va a aportar poco valor, que yo testé ahora el repositorio o la query SQL, el problema es mucho más grande, la seguridad que necesito va mucho más allá, con lo cual, esto me genera dudas de si realmente va a aportar valor ese esfuerzo. Así que me voy a los test de aceptación, que aquí, ostia, esto sí que parece que tendría sentido, porque no necesito ir a las minucias de cómo está implementado ese get instants o lo que sea, simplemente caja negra desde fuera, yo voy a poder atacar a ese barra user, barra id, ver el resultado esperado, el código de error o el código HTTP de respuesta y tal. Con lo cual, tendría sentido empezar esa estrategia por ahí. Ese va a ser el primer aprendizaje, pero ojo, ¿por qué? Porque recordemos que estamos en 2005 y en 2005 Benito tampoco tenía del todo claras las cosas. Entonces, Benito, pues, ¿qué pasa? Que sí, dice, oye, no hay test. Pues, ¿qué pasa? O sea, primero, voy a empezar por los test de aceptación que me implican enfarrarme menos, embarrarme ahí menos y ya me dan una capa de seguridad para entonces sí quitar esos singletons y hacer inyección de dependencia y cositas así. Entonces, eso sí que guay, pero a la hora de hacer test y plantear esa estrategia, una cosa muy común que se daba por entonces y que aún a día de hoy podremos ver en muchos casos, es el hecho de hacer un dump diario, un volcado diario de la base de datos de producción a ese entorno de desarrollo, lo que sea, para tener esos datos y poder hacer esos test. ¿Qué pasa? Que ahí nos damos cuenta que la empresa va creciendo, más datos, más datos, más datos y cuando llegamos a ponernos a trabajar por la mañana, hostia, que es que aún nos ha hecho el volcado porque ahora esto ya tarda demasiado. Pero, eh, solución, hacemos un dump selectivo, hacemos un selec que coja datos representativos de producción y está el pedido que ya nos empezamos a aprender todos en el equipo de desarrollo, el identificador de ese pedido y el nombre de ese usuario que hemos seleccionado en el dump y empiezan a darse cosas curiosas como que cuando hablamos de eso, sabemos a lo que nos estamos referiendo, pero nadie tiene valor de quitar esos datos porque, hostia, yo he quitado este test que sí que tiraba de esto, pero ¿y si hay otro test que también tira de esto? Yo no voy a borrar. Entonces, eso sigue creciendo y generamos dependencias. No podemos hacer los test que se ejecuten en paralelo o arbitrariamente porque van a depender unos de otros porque dependen de ese estado central. Total, que el tip acabaría siendo el hecho de tener datos al vuelo. Es decir, que los propios test sean atómicos y que si un test de aceptación de obtener los detalles de un usuario depende de que exista un usuario, ese mismo test sea el que los cree para no depender de un estado global de ningún tipo de proceso de cronjob, de hacer volcado, etc. Entonces, todo esto, Benito, pues también dice, espérate que me quedan algunas cosas por ver, a pesar de que me hayan hecho los cursos de arquitectura, los de test y nada, a lo mejor me hacen falta y ahora que tengo un descuento de 5 euros pues lo voy a aprovechar. Entonces, ahí tenéis la URL por asistir a la Comi, 5 euros de descuento en el primer mes. Vale, pasan tres años y Benito es una persona muy fiel a la empresa. O sea, sabemos que la rotación en el mundo de desarrollo suelen ser dos añitos, cosas así. No, Benito sigue. Benito a tope con la empresa, con Big Flash Fund es lo mejor que tiene. ¿Qué ha pasado? En estos años también, Benito ha ido haciendo desarrollos, cositas nuevas, han seguido nuevos productos en Big Flash Fund, vemos que lo de la web, los juegos en Flash, y encima el nombre de la empresa está acoplado al Flash, que eso ya es, nos hemos acoplado mal, pero bueno. Empezamos a hacer juegos para móvil, nos empiezan a hacer falta APIs, nos empiezan a hacer falta cosas nuevas, vamos a modernizarnos. Hacemos un nuevo sistema, tenemos nuestro código, tenemos un código nuevo, un nuevo sistema donde podemos empezar a atacar y hacer cositas buenas, y ahora por fin le hemos sacado la producción y nos dicen desde el producto, oye, una primera tarea para este nuevo sistema que lleváis aquí medio año haciendo cosas pero no habéis aportado valor aún, porque todo, sin montar la infra, sin montar lo que fuera. Y la primera tarea dice esto, hay que mostrar el top 10 de los juegos, está muy bien redactado, o sea, mostrar el top 10 de los juegos más populares en nuestro nuevo juego móvil con las mismas reglas que los otros top 10. Básicamente, que en el juego que hemos sacado en el móvil se puede ver un top 10 de los 10 juegos más jugados, que es una de las cosas que puede parecer muy sencillo, pero acaba siendo muy complejo porque cuando son poquitos juegos, son poquitos usuarios, pues es una query muy facilita, pero aquí esto crece, 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 crece y suele haber un problema de rendimiento en la base de datos que vamos a ir viendo poquito a poquito ahora. Entonces, lo primero que decimos es, vale, si queremos que sea con las mismas reglas, vamos a ver qué son esas reglas. Estas reglas en el legacy normalmente son una query de base de datos, vamos a ir al código y vamos a buscar la query a ver qué vemos, ¿vale? Vale, hasta aquí puede parecer que bien, ¿no? Una query más o menos así grandecita, pero que si coges un poquito lo que viene a ser la perspectiva y ves el patrón y ves esta forma y dices, ¡buah! Otra vez no. O sea, Benito está empezando a plantear dejar el mundo de la programación y dedicarse a la música, que han dicho que puede estar bien, pero que esto te rayó un poco. Entonces, ¿qué pasa con estas queries? Estas queries son, acaban siendo muy, muy grandes, así tan grandes, normalmente hay muchos joins o hay subqueries, hay muchas cosas que son muy complicadas de mantener y también que son un problema de rendimiento muy grande. La base de datos, normalmente aquí ya acabamos topeando y subimos instancia, subimos instancia, pagamos más dinero, pagamos más dinero, pero llega un punto donde decimos, oye, ¿y si ponemos una bonita caché aquí delante? Y le ponemos la caché. Y a partir de ahí empiezan los problemas de, oye, que no se han actualizado la lista de juegos, oye, que los usuarios de este país sí y los de este otro país no. Y esto es uno eterno. O sea, cuando vemos este patrón de queries es, intentemos huir de ellas, vamos a ir viendo pasito, pasito como, pero que sepamos que esto es un patrón, un antipatrón de software también, porque si te fijas hace como la onda expansiva. Y cuando veis a decir código que es con esta forma, o cual suele ser un if, else, if, else, if, else, cosas anidadas, patrón hayuken. Y el patrón hayuken, pues, que sea hayuken, que se elimine todo y empezamos de cero, sí, eso. Entonces, ahora sí, lo importante. Decían, estamos antes viendo con Benito que estaba analizando todos los tipos de testing y ha visto el test de integración y ha dicho, si no aporta tanto. Pero en este caso sí. Estamos en el caso donde estamos gestionando el legacy, estamos integrándonos con un nuevo framework que hemos metido, un nuevo sistema, utilizando stanker pattern, muchas cositas que podemos hacer de por medio. Y de golpe, esto es mucho más prioritario. Y esto que vemos aquí, la parte del repository, pasa a ser mucho, mucho más importante. ¿Por qué? Porque queremos aislar estos datos. No queremos que los datos estén mezclados como estaban ahí. Al momento que hemos visto esa megaquery, esa megaquery sabemos que tiene joins. Y cuando haces joins de tablas, estás juntando conceptos. Usuarios con producto, con juegos, con chat, con lo que fuera. Por lo tanto, esto está implicando y en el legacy suele ser un hecho de que el código está llamando y está haciendo esas queries. Por lo tanto, el código de nuestro dominio está todo mezclado. O sea, si las queries están mezcladas, lo más normal es que tengamos mezclado todo nuestro código del día a día. Por lo tanto, aquí podemos hacer cositas. Y para ello, el repository es nuestro mejor amigo en este caso. Tan fácil como hacer la interfaz del repository, patrón, nos desacoplamos de la base de datos, tenemos el método, miremos primero el de buscar todos, es vamos a buscar los juegos. Y mire igual cómo esté implementado por atrás. ¿Qué es lo bueno? Que si tenemos el sistema viejo y el sistema nuevo conviviendo, muchas veces hay que tomar la decisión de dónde focalizamos esfuerzo. ¿Vamos a hacerlo puro y perfecto o vamos a tirar millas y sacar el producto? Y lo que normalmente queremos es sacar el producto, por lo tanto, tenemos que asumir ciertos compromisos. Y quizás un cierto compromiso que asumimos de primeras es nos acoplamos a la base de datos Legacy Cabia, que es la fácil, porque sacar todo ahí también es complejo. Pero la base de datos es lo que te contamina todo lo que tienes. En este caso, si no hacemos algo para descontaminar, no estamos contaminados. Estamos usando el repository como capa de intercorrupción que se dice. En este caso, sabemos que podemos buscar y que podemos guardar. Cuando podemos buscar, pues ahora mismo estará haciendo la query la misma que hacía el sistema Legacy porque vamos a aprovecharlo, pero después sabemos que esto tiene un problema de costes, que tiene un problema de mantenimiento por el tema de la caché que lo querremos quitar. Haremos un refactor en algún momento y lo quitaremos. Por cierto, antes hemos visto la query, la query, ahora he dicho el refactor. Normalmente cuando hay cosas y le ponemos el artículo, es algo que toda la empresa conoce. Igual que comentaba antes Javi, pues esto viene a ser algo similar. O sea, el refactor, el refactor de 2008, el refactor, intentemos nunca tener esos números tan grandes que todo lo que hagamos no tenga artículos. Por si tiene artículos es que hemos hecho algo demasiado grande. Así que pasito, pasito. Aquí, solo una cosa, detalle al respecto de estas interfaces, Patrón Repositorio lleva muchos años entre nosotros, es como, vale, no estamos descubriendo el fuego a nadie, ok, pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado cuando se definen estas interfaces porque no sería la primera vez que nos encontramos un search para obtener un determinado top game, en este caso, entonces estamos buscando por ese identificador y no sería la primera vez que nos encontramos filtraciones o leaks de infraestructura y que esa búsqueda en el contrato, en la cabecera de lo que se supone que debe ser agnóstico, es decir, de dominio y no conocer nada de infraestructura, vemos como el argumento de entrada es un barra baja ID de tipo string y tú preguntas, oye, ¿por qué esto es un string barra baja ID? No, claro, es que como la primera implementación en Mongo son identificadores de Mongo, entonces lo que espera es el identificador del documento de Mongo, entonces ahí es como, no, 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 si esto queremos que sea una capa de anticorrupción y que realmente represente la barrera de contención de todas esas basurillas que tenemos ahí en el legacy, tenemos que hacerlas realmente agnósticas y que no conozca absolutamente nada de esas primeras implementaciones, entonces ahí evitar antipatrón de header interface, de cojo ya la implementación que tengo y le saco la cabecera y pensar siempre que las interfaces solid, interface segregation principle, pertenecen las interfaces a quien las utiliza, no a quien las implementa por primera ocasión o lo que sea, con lo cual a la hora de definir estas interfaces lo que nos vamos a fijar va a ser en ese tipo de cosas, de oye, no, no, yo ahora tengo esta implementación pero voy a intentar olvidarme para realmente pensar desde los clientes que estoy teniendo, entonces eso sería el tipo de cosillas a tener en cuenta cuando hacemos algo tan manido como una simple interfaz. Y también es muy importante aquí el método safe, el método safe cuando estamos tratando con legacy y estamos acoplándonos a la base de datos legacy es una declaración de direcciones, es algo, oye, queremos llegar a poder guardar un listado de top games y que después la query, la query de tráeme los juegos top sea un select all por esta tabla, nada más, no yo, ni nada, una línea, eso sería el mundo ideal, por lo tanto aquí es como lo que haremos modelando y el search all eventualmente la query no será la mega query sino que sea una query chiquita, una query rápida, una query por índice, una query que nos gustan, pero aquí hay una cosa complicada que es como hacer que esto sea un éxito porque lo que más suele pasar cuando tenemos migraciones, cuando pasamos del legacy es que se queda a medias y se queda a medias por, mira, en el 2005 se montó el proyecto, en el 2008 vinieron nueva gente y dijeron no me mola cómo está hecho, esto está muy acoplado, vamos a meter un nuevo framework, entonces todo bien, pasan tres años, se va la gente porque hay rotación, el mayor problema aquí es que no hay una visión a largo plazo, suele haber mucha rotación, entonces viene otra gente, el equipo casi se ha cambiado al 100%, no le mola ni esta tecnología ni esta otra, dice vamos a meter otra, pasan tres años, lo mismo, pasan tres años, hostias, pero es que ya no nos gusta ni el lenguaje, vamos a cambiar de lenguaje, vamos a otro proyecto, pero con Docker levantamos todo el entorno en local y acaba esto siendo mega construcciones a más no poder y claro, al final también muy castillo de Naipa es muy frágil todo, por tanto, es importante que se haced un éxito, es importante que pensamos que tenemos un legacy que no se puede mantener o quizás sí se puede mantener, pero lo que pasa es que está en un framework desactualizado, el lenguaje desactualizado y no conoce ningún fichar a la gente y eso es otro problema y a veces tenemos que crear un stack nuevo por poder contratar a la gente y poder avanzar en el producto siendo esa tasca. Hacer un éxito es lo más importante de toda migración y es algo muy complejo, es algo muy complejo pero puede ser muy sencillo a la vez, pues es tan fácil como tener un panel. O sea, nos gusta mucho ver cosas, cuando era el modo presencial de ir a la oficina, muchas veces, muchas oficinas así grandecitas, siempre paneles, paneles, con métricas, 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 pero muchas métricas de latencia, muchas métricas de costes que tenemos que está bien porque las vemos y decimos, oh, ¿qué ha pasado este fin de semana que ha subido la latencia? Vamos a ver cómo podemos bajarla y te puedes decir el reto, estamos gamificando este proceso un poquito, ¿no? Pues otra cosa que podemos hacer con este tipo de cosas de migraciones, de casos de uso o en este caso de queries a base de datos es metricar y decir, oye, de la query de TopGames ¿qué porcentaje está yendo al sistema viejo? ¿Qué porcentaje son queries nuevas? Por lo tanto, lo que decíamos antes, esto está gamificado, esto es un reto, esto cada día tú lo ves entre ese panelito, lo tengas en la pantalla, lo tengas y dices, vale, es verdad que empezamos a migrar las queries de TopGames pero se nos ha quedado un 30%, no estamos migrando las queries de este otro sistema o de este otro sitio, porque un programa de Legacy también es que la misma query se puede hacer desde 80 sitios diferentes de maneras diferentes, pero esto es complicado. Aquí un matiz importante y es que esto parte de la premisa de que estamos al final haciendo técnicas de refactoring de parallel change, es decir, en todo esto de lidiar con el Legacy estamos estableciendo la premisa de que no podemos frenar y parar máquinas y decir, oye, nos tiramos un año sin sacar features hasta que todos estos velocímetros estén al 100%, no, 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 vamos a tener que convivir, entonces va a seguir existiendo la query vieja y poco a poco vamos a ir migrando los distintos clientes que ataquen a esa query para que tiren de la nueva, con lo cual de ahí, esa es la premisa para que veamos que hay un porcentaje que va al Legacy y hay un porcentaje que poco a poco iremos rascándole y ganándole terreno para migrar al nuevo compaginándolo con la entrega de valor de feature requests o lo que sea, entonces, esa es como la premisa de también garantizar un poco el éxito que viene medido tanto en cuanto no vamos a parar por completo ingeniería y decir, no, no, déjanos que estamos refactorizando, no, 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 parte del éxito es que esa colaboración se siga dando a lo largo de todo ese proceso. Y, por cierto, es mi tipo de panelito que más me gusta de los acelerómetros estos, son bonitos, quedan muy bien y para metricar esto va genial, pero el cómo hacer esto es lo complicado, cómo metricamos qué queries son de las nuevas y qué queries son de las viejas, eso es un reto porque dices, vale, es la misma base de datos, cómo voy a poder llegar a diferenciarlas y aquí viene una cosa que puede parecer una guarradita, es una triquiñuela, pero funciona y tampoco mete mucho demasiado ruido, que viene a ser el tip número dos del día de hoy, básicamente, es taggear la query de alguna forma, taggear la query no siempre, ojalá por defecto las queries tuvieran una forma, o sea, los motores de base de datos tuvieran una forma de decirle, oye, esta query es del sistema nuevo, esta query es del sistema viejo, pero porque no lo tienen por defecto, sí que se puede hacer esto, esto, imaginamos, si tenemos una base de datos MySQL, MySQL tiene una función, por si acaso, igual que también ahora tiene CSS que le puedes decir, oye, si el navegador es compatible con Internet Explorer no sé qué, pues a MySQL le puedes decir, oye, si estoy usando MySQL versión 5, ejecútame esta parte del código, por si tenemos que hacer un trocito de migración, cualquier cosa, pero esto aquí también lo podemos explotar por nuestro lado y le podemos decir, oye, si estábamos haciendo, utilizando la versión de MySQL 9.299, que parece un z-index, pero es una que no va a existir nunca, o si existe, estaremos muertos ya, pues por lo tanto, es ponme este tag que tengo aquí, y este tag después cuando vayamos y activamos el general log, que viene a ser el log donde pasan todas las queries, pues eso está bien, pues mira, vamos a estar media horita al día que activamos el general log, depende del volumen de datos que tengamos, es mucho peso y no tiene sentido tenerlo activado todo el día, pues cada día una hora diferente para poder tener un muestreo diferente, pero de esta forma ya estamos taggeando y sabemos que esta query viene del sistema nuevo o que esta otra query viene del sistema viejo con solo meterle este prefijo, esto si usamos MySQL y si usamos otro motor también de SQL, pero diferente a MySQL, en lo que funciona en todos, SQL Server, Postgres, cualquiera que sea, es esta otra borrera, le metemos un if falso, oye, que si nuestro tag es igual a vacío lo que queramos, uno, sino cero, entonces tendremos la palabra, nuestro tag será la palabra por la que después podremos llegar a filtrar en nuestro Grafana, Kibana o el sistema de apanito que usemos. Esto te cambia la vida, o sea, el hecho de poder meticar mientras haces un proceso de refactor, sea de base de datos o sea de código, aunque sea más manual, hay 80 casos de uso y le metemos una notation a los casos de uso viejos para saber cuántos son viejos y cuántos son nuevos, sabemos que estamos haciendo progreso y sabemos que vamos avanzando y lo vemos. Y también pasa otra cosa que al tenerlo así, algo que gusta mucho de las empresas es meterlo en objetivos. Oye, como objetivo de equipo tenemos este trimestre llegar al 50% de migración de esta query. Pues mira, estamos objetivos, es mucho más fácil que acabamos migrando el sistema legacy al sistema nuevo. Perfecto, pasan 10 años, ya hemos visto los dos tips, vamos con el tercero. Pasan 10 años, Benito está contentísimo, sigue currando en B-Flash Fan, pero ya ha llegado el problema y es que han pasado 10 años, ha sido un éxito la empresa, hemos ido sacando juegos que lo han petado y aquí vemos la evolución de la escalabilidad de nuestro sistema. Entonces, venimos de un sistema legacy y cómo se ha escalado un sistema legacy, pues a lo fácil, échale billetes, es decir, verticalmente. Hemos cogido y el tamaño de la instancia de nuestros EC2 ha ido creciendo, 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 creciendo y los billetes han ido volando, volando, volando. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos esta necesidad y entonces enmarcados en esta necesidad de decir, oye, el sistema no escala, es donde sale la solución de decir, vale, pues tenemos que migrar a nivel de paradigma. El sistema legacy en PHP con request response y se mueren los threads y que todo es por pooling y demás, eso no escala, tenemos que cambiar radicalmente y ahí sí que ya nos tenemos que ir no a nivel de infraestructura sino a nivel de aplicación a otro tipo de conceptos. Entonces, ¿cómo planteamos esto? Pues, oye, vamos a desarrollar un nuevo sistema que va a ser básicamente genios a lomos de unicornios que comen piruletas y todo va a salir bien y esta vez sí que lo vamos a hacer todo bien. La buena V3 final 2. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tú te pones ahí a pensar y cae sobre ti la losa de la sincronización. Es decir, estamos partiendo siempre de la premisa de no parar máquinas, con lo cual, si hacemos un nuevo sistema tiene que convivir con el viejo. A nivel de aplicación se tienen que conocer y a nivel de datos, cada uno con su infraestructura aislada tiene que haber esa reconciliación o conciliación de datos, de que si un cliente, recordemos, aplicaciones móviles que se actualizan cuando el usuario quiere, está atacando a la API Legacy y pregunta, oye, dame los mensajes de chat que tengo, ahí le deben aparecer los mensajes de chat con las personas que ha hablado que a lo mejor tienen la versión de la aplicación nueva que está atacando al sistema nuevo. Entonces, esa sincronización en ambos sentidos tiene que estar robusta. Entonces, tú piensas en eso. Ahí pasa mucho también el tema de que no somos conscientes de lo que jode a mucha gente que no actualicemos las aplicaciones. O sea, por detrás pasan muchas cosas. Por 100 personas que no han actualizado la aplicación de BeFastFranc, hay que mantener el sistema Legacy. No se puede hacer el apagón del viejo y ir al nuevo. Entonces, ahí nos empezamos a hacer pequeñitos, nos entran las inseguridades de decir, yo no voy a ser capaz de hacer esto de los unicornios y los genios a lomos de ellos se va a quedar grande. Pero, total, que oye, pasito a pasito tenemos un equipo aquí de peña que sabe de lo que va esto, tenemos los cursos de Codel y porque nos lo paga la empresa y todo guay. Entonces, le empezamos a dar vueltas pero nos quemamos un poco. Entonces, vamos a ver cómo lo podríamos plantear y pasito a pasito Driver Development. Básicamente, tenemos el sistema Legacy. Tenemos el sistema Legacy ahí contento que lo que va a hacer es publicar eventos. ¿Un evento qué es? Pues básicamente un mensajito JSON no tiene más misterio. Ese mensajito JSON lo podemos incluso escribir en una tabla de base de datos dependiendo del volumen del que estemos hablando. Es decir, no hay que dar el salto necesariamente a message brokers tipo Kafka o Kinesis o RabbitMQ. En este caso, lo que se optó fue por tirar por AWS con SNS, es decir, publicar esos mensajes a SNS y de ahí replicarlos a distintas colas SQS para ser consumidos. Entonces, el sistema Legacy va a publicar los eventos de se ha enviado un mensaje, se ha creado una conversación, se ha registrado un usuario, cualquier acción que necesite informar al nuevo. Lo va a aplicar en un SNS que este lo va a replicar, digamos, fanout a todos los SQS que tenga suscritos y de esos SQS va a ser desde donde consuma el nuevo sistema. Entonces, hasta aquí tendríamos lo que es la sincronización en una de las direcciones. Todo bien, no hay fallos, no hay fisura en el plan para adelante con esto a tope. En el otro sentido, ¿qué vamos a hacer? Pues hostia, pues más de lo mismo, ¿no? Ojo, aquí vamos a hacer más de lo mismo en tanto en cuanto vamos a estar publicando esos eventos de dominio que sucedan originariamente en el nuevo y también los que me vengan del viejo porque voy a estar reutilizando los mismos casos de uso. Ahí está la gracia que el suscriptor del evento de conversación creada lo que va a hacer va a ser ejecutar exactamente el mismo caso de uso del nuevo sistema que se ejecuta cuando alguien ataca el endpoint directamente del nuevo sistema. Entonces, ojo con los ciclos. Ahora veremos cómo lo pararemos. Básicamente, pondremos en la metainformación de ese evento, de ese JSON, un from legacy true or false. El spoiler, ¿eh? ¿Eh? El spoiler. Ya. Entonces, ahí publicaremos eventos y a un SNS que irá a un SQS. Pero, ojo, ¿por qué? Porque el legacy es muy legacy. ¿Y qué quiere decir eso? Que no queremos ir ahí y meter consumidor y que se ejecute el caso de uso porque no están los casos de uso bonitos encapsulados y no queremos refactorizar todo eso porque entonces no es la batalla que estamos queriendo jugar. Entonces, lo que hacemos aquí es venirnos muy arriba y decir, ahora sí, esta es la nuestra. Podemos crear un nuevo repositorio con otro proyecto, con un nombre molón, que sea tubiapiradora y que lo que haga esa tubiapiradora sea consumir los eventos del SQS e interaccionar con el legacy como lo hacen los clientes. Es decir, usando exactamente la misma API y los mismos endpoints que utiliza, por ejemplo, Benito cuando abre su móvil que aún no lo ha actualizado y tira el legacy. Entonces, esa piecita amarilla de la tubiapiradora lo que va a hacer exactamente es eso, consumir los eventos y replicarlos pero usando los mismos endpoints para así ahorrarnos el tener que tocar el legacy como tal. Entonces, tubiapiradora, preparar los móviles porque pregunta, fantasía en los nombres de proyectos, sí o no, escanear vuestra opción. Tenemos conflictos dentro de Codele y de a gente nos gusta más un poquito así nombres fantasiosos de equipos, de proyectos, Javi, por ejemplo, no. Exacto. Por nombres fantasiosos, por nos entendemos todos, tubiapiradora sería un ejemplo. Al final de la charla veremos el resultado de la encuesta. ¿Vale? Entonces, escanear ahí los QRs y vamos a continuar con la charla. Perfecto. Entonces, perfecto. Volvemos, luego vemos los resultados. Tubiapiradora versus CDC. Es decir, y aquí viene el tercer tip. Una de las cosas que hemos visto es tirar de eventos de dominio para hacer esta sincronización en ambas direcciones. Pero habría podido que habría pensar en otras alternativas como CDC o Change Data Capture. Es un patrón que básicamente lo que viene a establecer es que cada vez que se modifique algo en base de datos, ya estamos hablando a nivel de infraestructura y no a nivel de aplicación como lo sería con los eventos y la publicación. Cuando se modifique algo, un registro, se cree, se modifique, lo que sea, vamos a tener un trigger que lo que va a hacer es lanzar un proceso que me lo va a guardar en otra tabla de eventos o cambios de base de datos para ser más riguroso. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es otro patrón que podríamos haber aplicado. Es decir, no nos queremos embarrar con el legacy, no queremos modificar nada, vamos a la base de datos, le chutamos esto y que cualquier cosa que pase ahí me lo replique aquí. Esto es mano de santo cuando tenemos el legacy que no sabemos de dónde viene nada y pasa muchas veces que tú crees que has localizado en el momento donde se registra un usuario y crees que está lanzando un evento de dominio desde ese sitio, pero de golpe ves que hay usuarios en el sistema nuevo que son del sistema viejo que no te han llegado y te preguntas ¿por qué? Muchas veces los sistemas legacies pues si crean usuarios, se registran usuarios, se hace cualquier cosa, cualquier mutación de estado puede pasar desde 80 sitios diferentes y que puede ser que no tengas ni idea de cómo llegar hasta ahí. Muchas veces es el frontend que sabe el nombre de un método, que sabe después cómo llamar y hasta llegar ahí es imposible. Entonces, lo que sí sabe es que la fuente de la verdad donde todo acaba llegando es a la base de datos y el truquito que sea un trigger es mano de santo, es algo que va muy guay. Entonces, ¿qué pasa? Que de esa tabla de eventos lo que haríamos sería recogerlos y publicarlos en una cola para sincronizar el sistema nuevo, por ejemplo. Entonces, aquí más información de Event Driven Architecture que es de lo que estamos hablando al fin y al cabo, curso al respecto, tanto comunicación para servicios como microservicios, la granularidad ya al gusto del consumidor y no obstante, ojo, con Chain Data Capture, justamente la casualidad, hace cuatro días, Antón comentaba esto, hostia, Chain Data Capture de lujo para lo que son replicaciones de datos y migraciones de datos como tal, pero para lo que son comunicación entre microservicios y este tipo de cosas, es decir, reemplazarlo como domain events, no sería algo recomendable, nosotros también tenemos esta opinión, ¿por qué? porque al final no es lo mismo algo de dominio que representa una acción de se ha creado un pedido a algo de infraestructura de datos de se ha insertado este registro en Orders, este otro registro en Order Item y este otro registro en Money Currency Patatas. Entonces, lo que vamos a intentar es estar lo más cerca del dominio posible porque eso va a ser realmente las acciones que nos interese replicar y nos va a permitir no contaminarnos tanto. Entonces, siempre que podamos vamos a optar más por la estrategia de eventos. También pasa aquí de que esto hasta hace tantos años no era tan famoso hacerlo. Hoy en día lo que pasa es que entró sobre todo Red Hat, se puso de por medio y sacó herramientas para poder hacer este CDC en entornos enterprise súper fácilmente y porque lo que estaba de moda eran los eventos de dominio es como tener eventos de dominio es en un clic, vamos nuestros consultores, vamos aquí y lo ponemos y esto ha dicho que muchas empresas están optando por tener eventos de esta forma pero ¿qué acaba pasando? Que no escala, que no tenemos el control. De aquí que prefiramos tengamos la opinión de Antón de que es temporal porque es la migración. También lo que hemos dicho, importante que la migración pensemos para tener un fin porque si no es temporal para siempre y temporal para siempre no es bien. Perfecto, entonces, ¿cómo hacer que sea un éxito? Pues nuevamente, tip, metricando, ya hemos visto la premisa con lo cual aquí no vamos a redundar mucho. ¿Cómo podemos metricar esto? Pues esto es sencillo, tenemos colas, nos podemos enchufar ahí con CloudWatch o lo que sea y tirarlo a un grafana y ya está. Entonces, ahí vamos a tener básicamente los eventos de dominio que se van a estar publicando desde un sistema y desde el otro para así poder ir viendo esa evolución. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Pues el From Legacy que nos interesaba antes para simplemente cortar esos bucles infinitos de un evento que se produce desde el Legacy que se consume en el nuevo y se publica y se queda ahí dando vueltas infinitamente que en la tubia piradora lo que haríamos sería un ifazo de si esto viene ya del Legacy pues no ha invoco al endpoint HTTP pues ese mismo From Legacy es el que nos puede servir para determinar en el grafana si esto cuenta un más uno en un lado o en el otro. Y, conclusión. Total, que la charla. Hemos dicho antes que había como tres tips que va para arriba y después la conclusión que no mola tanto básicamente es que metimos un poquito y el título de la charla es aprender a convivir con el monedito Legacy o no. Quizás la parte de o no es un poquito de clickbait. Hay que convivir con el monedito Legacy. Hay que migrarlo poquito a poquito pero sabemos que hay mucha rotación, sabemos que muchas veces se para. Tengamos estrategias, los tips que hemos visto hay muchas cositas más, podéis verlo en los cursos, hay mucho, mucho cosa en internet de gestión de Legacy. Legacy es bueno, Legacy no es malo. El cómic de hoy es Legacy de mañana por lo tanto asumamos que es nuestro día a día y está bien. No hay nada malo en trabajar en Legacy. El mayor reto, más se crece, más se aprende es allí. Perfecto. Y decíamos, la encuesta que ha pasado ahí, pues básicamente este es el resultado en tiempo real. Qué casualidad, ¿no, Javi? Un 100% de gente que opina que es mejor no poner nombres fantasiosos y poner eso que es consumidor del nuevo PAN Legacy. Entonces, puedes tener algo que ver. que el QR Code estaba enlazado a la oferta de trabajo de Codely y no se podía votar que sí. Vamos a publicar oferta dentro de unas semanas, así que si interesa os podéis apuntar ahí a la Weily para que os enviemos el email cuando la publiquemos con todos los detalles. Tenéis el QR Code ahí y muchas gracias por asistir a la charla y... Hola, buenas. Muchas gracias por la charla primero y quería comentar porque habéis dicho el tema de los eventos, del flujo desde el nuevo sistema al viejo sistema. Claro, si tú realmente la replicación del evento la tienes vinculada al trigger, ¿cómo haces tú? Porque tienes que replicar los datos en el viejo sistema, en el modelo que tiene el viejo sistema. Si no llamas al caso de uso en el viejo sistema porque has detectado que ya se ha producido, pero tienes que hacer la inserción en ese modelo, ¿cómo lo vincularíais en ese caso? ¿Solamente haríais el insert o lo que sea en base de datos y os olvidáis de llamar al caso de uso? Lo que pasa con el legacy es que muchas veces no saben lo que pasa por detrás y muchas veces no puedes hacer solo el insert de base de datos porque hay otros IDFs que pasan y no lo sabes. En el caso de crear un usuario es algo bastante factible. Suele pasar muchas veces que tú crees que crear usuario es hacer un insert en una tabla y muchas veces no. Crear usuarios es hacer un insert en 38 tablas. Entonces, sí, no vas a acabar sabiendo dónde viene siendo. Si quieres hacer un insert allí y conoces un endpoint secreto del legacy que puedes llamar para hacer insert, mejor desde ahí porque se van a ejecutar todos los IDFs. También pensar dentro de bucle infinito de hago un insert aquí por lo tanto se ha hecho un insert en el legacy y vuelvo al nuevo. Todo esto hay que pensarlo pasito a pasito meter sus puntos de break y eso. Responde a la pregunta ¿lo hemos entendido bien? Sí, lo que pasa es que mientras lo decía había una cosa que me he dado cuenta de que realmente sí que se puede controlar el flujo y con lo que habéis comentado de meter en el metadata que está del legacy sí que se podría controlar bastante bien. Vale, perfecto. Tudazo y pegatina Bueno, ponemos pegatinas por aquí luego si queréis pues pasáis a coger y tal y así nos estamos dándolas y ya está. Hola, buenas, gracias por la charla. Mi pregunta sería pues este sistema de ir llevando el dato al legacy desde lo nuevo o viceversa y al final pues ese dato es bastante críticos entonces ¿cómo garantizas la integridad de datos o que os recomendáis para garantizar la integridad de datos entre los dos sistemas y en tiempo real? Sí, aquí esto en sí mismo ese tip en sí mismo es otra charla que dimos hace un tiempo y tal y eso es uno de los mayores problemas y por eso justamente decía el tema de oye, según el volumen de datos que tengamos y tal a lo mejor no nos compensa meternos en la batalla de sistemas distribuidos con cola de mensajería porque desde el momento en el que sumamos esa complejidad sí, muy bonito todo o JSON o SQS y tal pero efectivamente ahí vamos a tener derivado inherentemente del sistema distribuido problemas de duplicidad de eventos y de orden no garantizado entre otros entonces efectivamente eso van a ser escenarios que hasta en ese momento no teníamos que tener en cuenta y sí que es verdad que AWS tiene SQS con FIFO pero el throughput hasta el que pueden garantizar lo es mínimo y además si tenemos múltiples consumidores de esa misma cola por mucho que sea FIFO no está garantizado ese orden con lo cual efectivamente ahí a la hora de consumir vamos a tener que tener en cuenta ese tipo de cosas ¿cómo lo tenemos en cuenta? pues temas de primero oye saber y de impotencia saber que si he consumido este mensaje de texto enviado pues oye si lo inserto dos veces no se envía dos veces porque es el mismo identificador y no devuelvo un error para que se quede ahí en colas de deep letter o historia simplemente ACK ok lo he consumido todo bien para que se elimine ese duplicado y ya está o cosas de orden pues también tenerlo en cuenta de ahí es más complejo o tuvimos problemas cuando se trata de contadores de número de mensajes pendientes de leer o cualquier cosa así porque ahí tienes que tener algún mecanismo paralelo para garantizar tú que si te llega duplicado no incrementes dos veces en concepto del mismo elemento entonces saber en concepto de que has incrementado eso o en tema de orden tema de fechas de oye he leído todos los mensajes vale ¿cuándo has leído todos los mensajes? porque si luego me llega un mensaje de texto que se ha recibido antes de que tú leieras todo también lo tengo que marcar como leído entonces puedo guardarnos el timestamp para luego comparar o técnicas así que eso ya depende de cada caso de uso particular pero que al menos lo que nos hemos encontrado suele girar en torno a eso y luego también consistencia de datos en cuanto a que haya errores a la hora de consumir los eventos entonces ahí al principio lo hacíamos a nivel de aplicación es decir si peta pues lo repúblico y en la metadata le pongo retries o atoms más uno vimos que eso era un dolor y que no tenía sentido gestionarlo a nivel de aplicación cuando la infraestructura ya te lo da Rabbit o SQS y entonces lo que hacemos es no dar el ACK cuando hay un error ahí pues no damos el ACK y automáticamente eso tienen tiempo en la cola donde marca ese mensaje como que no está disponible porque está siendo procesado pero si no recibe el ACK en tanto tiempo vuelve a estar disponible pero automáticamente con la infra con los intentos a más uno y le puedes definir para metrizar de que oye cuando llegue a cinco intentos muévele a otra cola que tenga una periodicidad de consumo mucho más inferior de ruego que se consuma con menos instancias de workers o lo que sea entonces al final es establecer redes de seguridad para entender que los eventos de dominio y el consumo de los mismos pasa a ser un ciudadano de primera clase como lo es el guardar en base de datos del caso de uso principal entonces es tener esas redes para que si pasa algo malo que va a pasar pues sepamos cómo actuar y esté todo controlado y la respuesta pues sería eso tener todo eso en cuenta también he vivido el caso donde pasando esto había DBA y el DBA era no, no, no lo que yo voy a hacer porque quiero, quiero, quiero es una query en el sistema viejo una query en el sistema nuevo ver si matchean no matchean esa query depende del grupo que tengas pues al principio un poquito como lo que comentábamos antes de quizás la query al principio tarda cinco minutos diez minutos una hora veinticuatro horas cinco semanas ya no escala pero puedes coger muestras random a ver si están aquí y aquí pero mucho más lo que ha comentado Javi muchas gracias por la charla lo primero una pregunta de curiosidad ¿habéis conseguido alguna vez apagar un monolito o estar cerca de conseguir mitigarlo de alguna manera? en ese caso el que se ha planteado como tip 3 yo me fui pero ya estaba degradándose el uso del legacy a los cuatro meses que te fueras se apagó y pues mira que fue como el día de apagado todo el mundo con camisetas del día del deploy del apagado es un hito pero bueno es un proceso es lo que decimos es todo pensar a largo plazo no puedes pensar de voy a matar el monolito vamos a pagar las máquinas y vamos a rehacer todo y en cosa de seis meses apagamos y hacemos el otro no porque hay casos secretos en el legacy que te das cuenta y existen y se usan o hay una aplicación de un back office de una integración con no sé qué que lleva un endpoint que lo llama una vez cada tres semanas pero es importante claro si tú me ticas solo durante dos semanas que endpoint se usan no te das cuenta que ese se está usando lo borras porque crees que nadie lo usa y después peta llamada lo que fuera así que sí en este caso fueron procesos de dos años por ahí dos años en ese caso estamos hablando del sistema de chat de let go y claro ahí había un equipazo eso se pudo hacer porque había un equipazo de peña muy capaz y fue una gozada vivir eso la verdad más cosillas Enhorabuena por la charla y a ver yo quería saber si tenéis algún consejo o alguna aproximación porque como bien habéis dicho no suele ser posible el parar máquinas y desarrollarlo de nuevo con lo cual terminas por convivir un sistema que se considera legacy no necesariamente porque sea un monolito sino un sistema legacy y al final tienes que desarrollar un sistema nuevo y muchas veces vienen nuevas funcionalidades con cambios en los modelos de datos con adición de cosas que no aparecen en el viejo y que en esa sincronización se pueden llegar a perder y si hay alguna operación de la que depende el sistema viejo y ahí ya empiezas a generar inconsistencias de datos entonces la única aproximación que se me ocurre es esa funcionalidad empezar a migrarla directamente como parte del desarrollo de las features no sé si vosotros tenéis alguna experiencia distinta o si conocéis alguna técnica para poder evitarlo aquí sobre todo es el aprovechar la feature ideal o sea muchas veces esa funcionalidad pero hay alguna que otra vez es una funcionalidad que de verdad tiene muy poco acoplamiento con otras cosas esa para lo nuevo sin duda y después poquito a poquito ir quitando responsabilidades pues mira vamos migrando o sea si usuarios normalmente lo dejaron para final por el más gordo que está que le hago en todo pero en el caso de juegos pues migramos los puntos migramos el leaderboard migramos cosas que pueden ser más aparte y poquito a poquito irá cogiendo la suficiente mercadura como para poder ya pensarnos vale ahora usuarios ¿cómo lo hacemos? porque ahí es donde hay que sincronizar y todo es mayor percal pero es sobre todo aprovechar qué casos hacemos en el nuevo y qué casos seguimos desarrollándolo por ahora en lo viejo a pensar que ya lo haremos o sea haciéndolo bien para que se pueda migrar en un futuro y depende mucho también del contexto en el sentido y voy a lo concreto de que hay veces que es como no no esto tiene que salir rápido y en el nuevo requeriría desarrollar no sé qué esto o lo otro que aún no lo tenemos listo porque aún tal pues oye pues en el legacy y asumimos entonces que va a tardar más y por eso se alargan también ese tipo de migraciones y procesos porque hay veces como no no es que esta feature es que hay campaña de publicidad para no sé qué y tiene que ser rápido y oye métela ahí y mira asumimos esa carga no creo que haya solución mágica entonces siento no poder dártela no 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 no